Oye, vale, playita, ¿no? Oye, no sigan, así provoca, vale Bien, señores, nos encontramos acá en la isla de Margarita Exactamente en Playa Parguito Cubriendo todos los detalles de la nueva campaña B-Color 2018 de World Swingsuit Leo, yo tengo una duda Y yo sé que tú eres el indicado para que me la clares ¿Qué es eso que debe tener esa persona para ser una chica o chica World? Tú estuviste en la temporada pasada que fue maravillosa Así que cuéntame ese secreto Bueno, yo creo que eso va a depender mucho de la campaña La campaña a la que yo pertenecí se llamaba Zen Y es una palabra que tiene mucho significado dentro del budismo Y hasta toda una filosofía de vida con la que particularmente yo me siento muy identificado Creo que por eso encajé muy bien dentro de la campaña Pero me parece una muy buena pregunta para hacérsela a los chicos y chicas Que pertenecen a esta campaña que se llama B-Color 2018 Yo dejé el Aldana votado allá y dije No señor, yo me voy a la playa, están las protagonistas Así que, ay, miren, miren señor, se los dije, se los dije Hablaste de protagonistas Protagonistas, y quién más que tú mi amor Pero miren esta belleza Mira, yo creo que tú me digas cuáles son los atributos que debe tener una mujer Un hombre para ser una chica o chico World Swing Suit Mira, definitivamente creo que para representar a una firma de traje de baños tan popular Y la campaña más esperada de traje de baños de todo el año Tiene que existir ese sabor de los venezolanos Más allá de un cuerpo perfecto, es la personalidad, es lo que uno lo puede imprimir Además tiene que representar al resto de las chicas venezolanas Que invita a lucir un traje de baños igual que nosotras Eso quiere decir que yo pude haber quedado entonces ¿Por qué no? Vamos a buscar otras protagonistas Vamos Vámonos ¿Para acá? Para acá No vale, pero miren esto señores, miren esto, de verdad Miren, miren, miren No crean que son ideas mías Ahorita me llaman Pocahontas con este Miren este traje de baños, parezco un Pocahontas Esto si es una Pocahontas de verdad Si esto es una Pocahontas, yo hago hasta la película señores De verdad Mi amor, una preguntita Sencillito ¿Cuál es tu atributo? ¿Cuál es el atributo para ser una chica World Swingsuit? Mira, yo considero que mi atributo o cualidad Para ser chica World Swingsuit Es mi frescura, mi inocencia, mi carisma ¿Inocencia? Sí, de verdad No parece No, bueno, sí, hay opiniones Ya sabemos que el de ella es la inocencia Ok, ok, ustedes van a decir que esta pregunta está muy, muy, muy demás porque vean este rostro, de verdad, mira, hermosa, pero bueno, hay que hacer la pregunta, tú me puedes explicar, yo lo tengo muy claro, ¿cuál es ese atributo tuyo, por Dios, para ser la chica World Swingsuit? Bueno, la frescura ante todo, el estilo playero y estar acompañada de chicos tan guapos como tú Ah, no, vale, mira, tú sabes que la verdad me estaba diciendo que allí que no puedo quedar en la campaña porque estoy más apasadito de peso Para ver, para ver, pero dame una vueltita, yo quiero que tú me des una vueltita Esto es lo que hay, ¿tú crees que puedo quedar por lo menos para el año que viene? Claro que sí, ahorita mismo, ¿puedo quedar? ¿A este mismo? Ahorita mismo ¿Me voy cambiando el traje de baño? ¿Y toda esta panela que está de amas? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a buscar mi traje de baño Vamos, vamos, vamos Yo sí voy a quedar Yo voy a quedar Buenas Hola Hola ¿Qué tal? No, venía pasando por aquí ¿Ah, sí? Sí, sí, lo indica ¿Entrenamos? Sí, ¿cómo es lo que estás haciendo? Bueno, primero tenías que concentrar Ah, yo siempre estoy concentrado Ah, sí, seguro Yo nací concentrado Uy, Dios mío ¿Y entonces? Nada, concentración, postura Postura Y balance Y balance Mira, ¿y eso cómo comunica ayuda? Bueno, primero porque me estoy concentrando para las fotos Ajá Y después para estar un poquito más marcada Sabes manía de... Ah, ya entiendí Por razón yo no estoy... No hago esto nunca Y ahora todo tiene sentido Tú me puedes explicar que es una mujer tan bella aquí en esta silla sola Sola Bueno, tú me estás acompañando Bueno, ya... Claro, llegué yo, pero estaba solita, vale Bueno, concentrándome pues para dar el todo por el todo en las fotos de esta nueva campaña de World Ok, ¿cuál es ese tributo tuyo para estar acá en la campaña? Yo creo que cada una de las modelos que estamos en esta campaña 2018 como que recogemos las características típicas de la mujer venezolana que no es nada más la belleza física sino también pues su carisma, su actitud, su forma de ser enérgica, siempre llena de alegría, de positivismo Ok, eso se tiene que transmitir en la cruz ¿Dónde usarías ese traje de bañito así tan bello que tienes puesto hoy? Guau, no sé, para irme de crucero Pero preferiblemente aquí en Venezuela ¿Pero conmigo? Así que sí Este, tú sabes, porque la gente crea Bueno, sí, estás invitado, Anthony ¿Cuándo puedes que hacer masaje? Ah, que en la playa ¿Masajeas bien? Ah, sí ¿Te gustan, mamita? ¿Y quién eres tú? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Mi amor, yo sí Pero, pero ya va ¿Qué abuso? Pero mi vida, te venía a dar el masaje Lo que pasa es que él se tuvo que... ¿Cuál masaje? Tuvo una emergencia, vale Pero concha, le relajas Qué raro estuvo en todos lados, jodindo No, pero ya, ¿a dónde vas? Espérate ¿Me voy? ¿Dónde está el señor que me está haciendo el masaje? No, ya viene, ya viene Pero vamos a hablar, siéntate Dime O te saluda por lo menos ¿Cómo estás? ¿Qué abusador eres? Pero si me lo dices ¿Te estás matando tibes, mi amor? Así, uno no se puede creer las cosas, de verdad No hay manera de ponerse... ¿Qué haces aquí ya? ...trabajando, ¿y tú? También Pero yo soy masajista ¿De verdad? Sí, por eso es que... O sea, él me dijo, mira para que... Tú matas tigres, todo No, para que me cura Y yo dije, bueno, pero no sabía que eras tú No sabía que estabas aquí en la campaña de WorsonSouth Claro ¿Cómo no vas a saber? No sabía Si yo tengo todas las cualidades de estar aquí ¿Ah, sí? Claro Vaya, vaya ¿Y cuáles son todas las cualidades? Como para saber... Bueno, lo auténtica de la mujer venezolana Ok Supuestamente Aparte que somos mujeres emprendedoras, trabajadoras, luchadoras Y bueno, aquí estamos todas ¿Ya las viste? ¿O a ellas también le hiciste masajes? ¿A que vi tus cualidades o que si vi a las demás muchachas? A las demás muchachas antes Ah, sí, sí, yo las vi, pero no las paré casi No, no Si viniste para hacer un masaje a mí A Ángela, la hija de Ángela Pero prioridad a uno ¿Sabes que la de la vida se trata de prioridades? ¿Verdad? Sí Es verdad ¿Te sigo dando el masaje o quieres...? Sí, bueno, pero con aceite, por lo menos Vente para yo, de verdad Sabía, tantas ideas terminan igualito cayendo Tantas cosas... Yo hago mis masajes bien, de verdad Bueno, yo creo que lo más importante es ser morena Ah, bueno Yo creo que es el mejor color de todos Ajá Y una chica súper espontánea Que es lo que necesita una marca de trajes de baño Y una tarea hermosísima como esta, ¿no? Buena respuesta, ya se aprendió la tarea Mira, tu experiencia acá, ¿cómo va? Súper increíble Además que tenemos un equipo de producción maravilloso Las modelos son increíbles Sí, las modelos sobre todo, esas son las más... Yo creo que es lo que más te ha gustado Sí, la verdad, sí Encontré una catira en todo este mujerero Natural Natural, por favor Por favor Natural, ve, ¿qué debe tener esa mujer para estar acá En la campaña World Swing Su? Como tú, por ejemplo Actitud, me encanta Claro, actitud Frescura Ajá Sabrosura Sabrosura Ajá Sabes mucho, mucho... Calor Calor No sé, dime tú No, 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 yo pudiera decir muchas cosas Pero no sé a qué hora va a pasar esto ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? No lo digan, no lo digan No lo digan ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo va esta campaña? Hermano, bien, yo siento que estamos súper felices porque estamos cerrando el año Pero a tu justificación podemos empezar con esos memes que están terminando el año, ¿sabes? Ajá El 2018 es tu año o puede que el 2019 sea tu año Este año sí Y tú no has escuchado ese comentario de que el año pasó rápido, ¿sabes qué fue lo que pasó? No Que no te dio tiempo de hacer dieta, güey Eso fue lo que pasó Ah, eso fue por eso El año pasó rápido Sí ¿Tú crees que yo pueda, o sea, para el año que viene, no sé Ese es tu año, indudablemente es tu año Claro Mira, tú sabes que yo siento que la marca tiene algo especial Que hay oportunidad para todo Hay oportunidad para todo Hay para todo público Y por ahí escuché que puede ser un tubazo que viene en tallas plus Entonces hermano, es tu año realmente Se dan cuenta Se dan cuenta, de verdad No, chamos, sigan logrando Yo no voy a grabar más nada De verdad Ah, bueno, claro Con razón, mira Miren esto Claro, por eso fue que quedaron Se la pasan haciendo ejercicio Día, tarde, noche, hasta de madrugada ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Antonio Hola, ¿estás tú? ¿Cómo estás, mi bro? O sea, explíqueme cómo es esto más o menos O sea, hay que hacer ejercicio todo el día Sí Algo así, algo así No todo el día, pero todo el día Pero todo el día, constante Y dieta también Claro, claro La alimentación es Super sano Sin sal, sin grasa Azúcar, cero azúcar O sea, que para yo hacer el casting del año que viene O sea, tengo que primero entrenar desde cuándo Desde ahorita Dale desde enero Desde enero para que diciembre lo pase sin dieta ¡Ey, ey, ey! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué van con ese apuro? Todo bien, pero un rato ¿Ustedes son los de la campaña de Warzone Sue, no? ¿La cosa? No, no, esos mismos Ah, yo me pregunto ¿Ustedes ya tengan las condiciones de estar así, tal, tal? Claro Claro que sí, hermano Tengo que hacerle autotipo Barrita, ejercicio y listo ¿El 2019? El 2019 la campaña es tuya El 2019, sí ¡Támosle! ¡Puede! Bueno, señores Y después de estar todo el día recorriendo esta playa Conociendo a todo el mundo Lo encontré, señores Aquí está el jefe de esto Señor Radamez ¿Cómo estás, hermano? Súper, súper contento Súper estresado Pero feliz Bueno, es parte de Quinta edición Quinta campaña Lo primero que me viene acá a la cabeza es ¿Qué trae Bicolor para este 2018? ¿Para las mujeres venezolanas? ¿Para los panas? ¿Para la gente que también está afuera? Bueno, Bicolor Lo dice la campaña De colores Una campaña llena de colores Llena de brillo Este año Quisimos eliminar un poco Los estampados Que ya veníamos años anteriores Teniendo muchos estampados En las colecciones Este año son colores Pasteles Y una campaña llena de colores Y una campaña llena de colores Y una campaña llena de colores Segundo Exemplar Liftclock Arroll Cuando vemos El Exemplar La Que La Quinta go Gracias por ver el video.